Muchísimas gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias en esta edición de lunes. Mucho se ha hablado del tema de fraude para ingresar a los Estados Unidos, pero en esta oportunidad vamos a hacer referencia a una situación que se ha estado registrando en el cantón de Pérez Celedón, específicamente con aquellas personas que aparentemente están siendo estafadas por algunas compañías que ni existen, al parecer, y les ofrecen trabajo en los Estados Unidos. Por esa razón, nos enlazamos en este momento vía Zoom con el vicecónsul de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, don Benjamín Munyan, quien nos va a explicar algunos detalles importantes de cuál es el procedimiento que se debe seguir en estos casos. También importante aclarar dudas de la población en torno a este tema. Don Benjamín, muy amable, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué información tiene tal vez para iniciar esta entrevista especial sobre Pérez Celedón? Gracias, gracias por la invitación y saludos a todos nuestros amigos en Pérez Celedón. Sí, nosotros tenemos bastante conocimiento de nuestros solicitantes de visa de Pérez Celedón. También nosotros sabemos que hay mucha gente de ese sector que solicita la visa de trabajo temporal. Entonces, estamos viendo eso en cuanto a la solicitud de visa, pero también en casos de fraude, que hay muchos de Pérez Celedón que han sido víctimas de algunos esquemas de fraude también. Hablábamos en este caso, don Benjamín, que hay muchas empresas o personas que se hacen pasar por representantes de esas empresas para estafar a las personas también a través de diferentes plataformas digitales. Por ejemplo, utilizan grupos de WhatsApp, en Facebook y demás. ¿Cómo hacemos para identificar propiamente cuando una empresa es real o no? Gracias por la oportunidad. ¿Cómo funciona? Si alguien quiere ir a los Estados Unidos a trabajar de forma legal, el primer paso es que tiene que contactar a una empresa estadounidense que está reclutando. Esas empresas tienen autoridad por parte de servicios de ciudadanía y inmigración para contratar a personas extranjeras. Entonces, necesitan también meter una petición específicamente para la persona ya después de contratarlos. Entonces, el primer paso es tener contacto con alguna empresa, tener una oferta de trabajo y luego la empresa se encargue de solicitar la petición, solicitar la visa y luego la persona puede llegar a una entrevista. Nosotros podemos verificar que es una oferta de trabajo legítima a través de la petición de la empresa. Entonces, no es cualquier persona, no es cualquier empresa que puede tramitar ese tipo de visa. Necesitan primera autorización de USCIS, que es el Servicio de Inmigración a los Estados Unidos. Otro aspecto, don Benjamín, que nos han hecho referencia a algunas personas, es que también estos supuestos contratistas hacen el cobro de recursos a estas personas. ¿Se debe cancelar por ser contratado en los Estados Unidos? ¿Cuál es el procedimiento en este caso? No deberían cobrar. El único precio de ese tipo de visa sería $205. Eso es lo que cuesta el tipo de visa. Muchas empresas se encargan de pagar esa tarifa. Ese pago es únicamente hacia la Embajada de los Estados Unidos aquí en Costa Rica. No debería haber otro cobro. Nosotros sabemos que han sido o han habido circunstancias que le cobran hasta miles de dólares. El único precio debe ser $205. Y ese pago se hace a la Embajada de los Estados Unidos a través de nuestro sitio web, que es USTravelDocs.com. Se puede hacer el pago en línea. O se puede hacer a través de los Money Centers o Punto Express. Si alguien le está pidiendo que le manden un pago a través de PayPal o MoneyGram o Western Union, a una cuenta de los Estados Unidos, a una cuenta aquí en Costa Rica, eso puede ser un intento de fraude. ¿Hay alguna manera donde nosotros podemos verificar, si estamos interesados en hacer este trámite, si la empresa está bajo la regla, bajo la ley y está realizando el procedimiento correspondiente? Bueno, primeramente, cuando se hace contacto con la empresa de los Estados Unidos, deberían verificar y preguntar los detalles. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuál es el horario? ¿Cuánto es el salario? ¿El salario tiene que cumplir con el salario mínimo de los Estados Unidos? ¿Tiene que preguntar por el transporte, hospedaje? Y la persona, la empresa, debería poder proveer esa información. Si no se puede, entonces hay que hacer muchas más preguntas y verificar si realmente les suena como una oferta real o nada más un engaño. Como les dije, solamente las empresas estadounidenses autorizadas pueden como patrocinar a un empleador. Y ellos hacen eso a través de una petición. Usted, como una persona que esté interesada en trabajar, puede pedir que le enseñen esa aprobación. El formulario en sí se llama I-797. Entonces, le pueden preguntar, ¿me pueden demostrar la I-797, que es la aprobación de la petición? Si no pueden proveer ese documento, entonces puede ser algo no real. Pueden verificar los documentos que le enseñen, si hay demasiados sellos o si tienen firmas que no son reales, firmas digitales. Tienen que verificar cuáles son los escudos, si realmente corresponde con USCIS. Pero como les digo, simplemente hay un documento de aprobación de la petición, es I-797. Y la empresa debería poder hablar de todos los detalles. Si todavía tienen dudas, nos pueden también contactar y verificar la oferta de trabajo. Mis colegas en la unidad de fraude pueden verificar y buscar si realmente esa empresa tiene una petición aprobada. Y nos pueden contactar a un correo electrónico aquí. Aquí es fpm sanjosé arroba state s-t-a-t-e punto go, g-o-v. Y así pueden verificar a través de mis colegas en la unidad de fraude si es una oferta real o fraudulenta. Le mencionaba, bueno, y nos explicaba usted, don Benjamín, que las personas pueden verificar, pero ¿hay alguna página en específico donde yo puedo ingresar y conocer esos trámites? Nosotros lo que tenemos entendido es que como existe esa oportunidad de trabajo temporal, cuando existen este tipo de oportunidades, hay otra gente que se aprovecha. Entonces, por eso nosotros estamos muy agrados de tener esa oportunidad de enviar ese mensaje que si hay gente interesada en trabajar de forma legal en los Estados Unidos, que lo hacen de forma legal, que reconocen todos sus derechos, también responsabilidades, que conozcan bien el proceso, porque nosotros queremos facilitar el viaje legítimo y queremos hacer todo al marco de la ley y queremos evitar esas situaciones que la gente se puede llegar a ser víctimas de fraude y perder oportunidades y también recursos. Pueden empezar en el sitio web de la embajada. Hay mucha información, enlaces, y en muchas ocasiones, los trabajadores temporales ya conocen gente que dice, yo tengo este trabajo, hay una empresa que está buscando. Entonces, de esa forma consiguen las oportunidades. Pero si no es así, también pueden buscar en línea. Hay un sitio web del Departamento de Labor de los Estados Unidos. El sitio web está en español y pueden buscar oportunidades de trabajo temporal. Pueden ser cocineros o contratistas de construcción, baristas, incluso. El sitio web de eso sería seasonaljobs.dol.gov. Y como les digo, también ese sitio web está en nuestro sitio web de la embajada. También lo pueden buscar en Google, trabajo temporal, Departamento de Labor de los Estados Unidos, y también lo pueden aparecer. Es como tipo LinkedIn que tienen todas las empresas ya autorizadas con el Departamento de Labor para contratar gente extranjera. Muchísimas gracias por la aclaración. Un mensaje final, don Benjamín, con respecto a este tema a la población. Mucho gusto y espero que mi mensaje fuera claro y que nosotros estamos muy agradecidos por tener la oportunidad. Nosotros queremos facilitar esas oportunidades legales y queremos también evitar que nuestros amigos de Pérez y de Don se caigan como víctimas de esos intentos de fraude y que podamos evitar esa problemática que nos estamos viendo. Vamos a hacer todo lo posible para seguir con los mensajes y crear conciencia para que ese problema no se haga más grande. Muchísimas gracias a don Benjamín por toda esta información y por supuesto recordarles algunos datos importantes para todas aquellas personas que han tenido consultas para que lo tengan muy en cuenta. Vamos a poner en este momento un cintillo en pantalla para que si tienen alguna duda puedan escribir a este correo electrónico que pertenece al Departamento de Fraudes de la Embajada de los Estados Unidos donde ustedes pueden aclarar todas las dudas con respecto a esta entrevista, por ejemplo, que hemos tenido en el tema laboral. En el caso de los trabajos temporales, importante, pueden ingresar a la página en internet S-E-A-S-O-N-A-L-J-O-B-S punto D-O-L punto G-O-V Importante en la Embajada de los Estados Unidos que hacen referencia a las personas que para verificar lo de las páginas oficiales siempre tienen que terminar en punto G-O-V para que lo tengan muy en cuenta. Así que esta información valiosa para todas estas personas que tienen algunas dudas con respecto a los trámites para conseguir la visa en los Estados Unidos en temas laborales específicamente que es lo que hemos tratado en esta oportunidad con el vicecónsul Don Benjamín Mullen que nos explicaba detalles sumamente importantes para que la población lo tenga muy en cuenta. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más. Gracias. Gracias.